¿Cómo puedo generar esos espacios de confianza que todos los sectores lo necesitan? La única manera de generar esos sectores de confianza, y por lo menos desde la empresa, que es la charla que estamos dando, es construyendo a esos públicos de interés, colaborando y cuidando a los públicos de interés que se relacionan con la empresa. Esa es la única manera de desarrollarlos y de generar espacios de confianza. Y por supuesto tenemos que dar ejemplos de nuestras transacciones en el día a día. Esas transacciones, ese intercambio que tenemos con cada uno de ellos. A partir de que podamos construir espacios de confianza con esos stakeholders o públicos de interés, empezamos a construir lo que se llama capital social. El capital social se basa en tener ese capital que no es económico, sino que está dado por la confianza más la asociatividad, que se da solamente cuando yo logré traspasar el umbral de la confianza, con un grado de civismo, o sea, otorgar mi tiempo, que en definitiva es lo único que tenemos como seres humanos, o sea, dar tiempo para cuidar al otro y en un marco de la ética, es lo único que ante crisis, ante problemas y ante grandes incertidumbres que tiene nuestra sociedad, nos hacen crear, nos hacen creer y nos hacen de alguna manera avanzar en proyectos comunes. Y acá viene la palabra responsabilidad. A mi entender, a mayor poder es mayor la responsabilidad que uno tendría que tener. Las empresas han acumulado mucho poder en los últimos años, e incluso tienen más poder muchas veces que las economías enteras de algunos países, y por lo tanto se les exige responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de responsa, habilidad, es la habilidad para responder. Como responsabilidad es la habilidad para responder, uno tendrá que hacerse cargo por acción o por omisión de lo que hace. Ser responsable no es ser bueno, sino es hacerse cargo de lo que pasa, en positivo y en negativo. Y de la misma manera que los órganos responden al cuerpo dándole servicios, un pulmón le sirve al sistema respiratorio, el corazón bombea sangre al sistema sanguíneo, o sea, dan servicios y responden. De la misma manera, las organizaciones que están incubadas adentro de la sociedad, tienen que responder. Y esta respuesta, como les decía antes, no es solamente con un buen producto o un buen servicio, sino es respondiendo en cómo agrego valor, cómo me diferencio en lo social, en lo ambiental y en lo económico.